Semana 10, última semana de la fase regular, la llamada Super Semana Eh, pero Yaya, eso que tiene Super Semana... Ah, pues es que en vez de 4 partidos al día, son 6 Sí, prácticamente nada más por eso es Super Pero, estas partidas son cruciales para ver cómo quedará la tabla general Y así los Playoffs Comenzamos con la primera partida de Infinity Su rival, Furious Gaming Infinity tiene que ganar para sumar puntos y así seguir en primer lugar Furious Gaming se está jugando su pase a Playoff Zulia Snake comienza invadiendo Pero hay un intercambio de campamentos de la jungla Akunma está presionando bastante José de Odo lo sabe y hacen die para conseguir la vida de Relic Pero no lo hacen tan bien Y Relic, a pesar de haber muerto, se lleva la vida de Akunma Porque José de Odo está ahí a la vuelta de la esquina Quiere llegar y lanzarse bajo la torreta Ahí toma el agro de la misma Se lanza con el este y todo No, pero Akunma que hizo Se mantuvo demasiado tiempo delante Creyó que José de Odo tenía el agro de la torreta Y le terminó costando la vida uno por uno en el intercambio Sí, obviamente Minuto 6 Infinity se lleva al dragón de las montañas Pero llama la atención que la diferencia de súbditos en el carril superior Es bastante a favor de Furious Gaming Mientras, abajo en la calavera Hace una emboscada a Renju Y lo terminan matando Furious Gaming en 8 minutos Tiene 2000 de oro de ventaja Las cosas se empiezan a ver obscuras para Infinity Al minuto 11 Cotopaco quiere proponer Una buena jugada Pero hubo un countergank Que termina en números rojos para el infinito Y así la calavera se pudo llevar al heraldo de la grieta Para llevarse la primera torre El campeón empieza a dar los primeros avisos De que está despertando Al minuto 18 Sumergimiento en la torre inferior Para llevarse la vida de Akunma Y del lado superior Defienden la torre Pero se llevan la vida de Seifer El aviso final fue en el minuto 20 Furious Gaming comienza al varón Infinity va a evitarlo Pero ojo con Cotopaco Quien con su ulti Dejó a Furious Gaming a merced del infinito Se terminan llevando varón Pero no solo eso Sino que se llevan el oro de las recompensas del campeón Con esa bonificación Toma la torre grado 1 del carril central Y de estar 5000 de oro abajo Infinity retoma la ventaja Minuto 23 Pelé agrupar en el carril superior Que termina 2 a 1 A favor de Infinity Pero se llevan la torre grado 2 Cuidado Va a iniciar nuevamente Infinity Estaba muy atento a Grado Lo devora Pero aún así no sé si va a bastar Entra la tormenta cercenante Y empieza a cortar las almas De los guerreros de Furious Se lo van a reposicionar Al último segundo Cuidado que igual están heridos Cuidado Akunma tiene el daño Se adelantaba Seifer Podría ser un milagro Con desayuno incluido Ahí está Se termina llevando 800 de oro Para él Grado corriendo Ganando algo de tiempo A Seifer Para que castigue como pueda Que detone la cabalina La jugada definitiva Fue en el minuto 35 Infinity comienza a ser el tercer varón Furious Gaming quiere defenderlo Pero Relic les cae de sorpresa Estuneando a 4 jugadores Después de llevarse los 4 asesinatos Infinity No le importó al dragón Y fue directo al nexo A cerrar la partida Ese mismo día Infinity jugó otra partida Contra Isurus Gaming Era la partida del día Desde muy temprano Empiezan los intercambios Llama la atención El Silas de Cotopaco Con una pelea Le baja la mitad de vida A Seiya A los 2 minutos De la partida La primera sangre Es para Infinity Con un 2 contra 2 En el carril central Pero por poco Odi también cae Minuto 5 Solia Snake sabe que Odi se encuentra en su jungla Del lado superior Así que junto con Cotopaco Bajan al carril inferior Para una emboscada Nada que pueda hacer Isurus Y Cotopaco Si lleva la vida de Wara No pasó ni un minuto En lo que Infinity Con otra gran presentación De macrojuego Van al carril superior Y es otro asesinato Para Cotopaco Poco a poco Infinity comienza A dominar el mapa Antes de los 10 minutos Infinity se pone Casi a 2k de oro Se lleva en dragón Y todas las líneas Están ganando Pero vayamos Hasta el minuto 12 Infinity se llevó a Araldo Y lo tiró en top Para llevarse la primera torre Y como contesta Isurus Con 4 hombres En el carril inferior Logran llevarse la vida De Relic Pero Cotopaco Se la juega a lo grande Con la teletransportación Y Arce llega a finiquitarlo Ya empezado Lo que propuso Isurus Lo termina al infinito Y 5 del carril superior Ya vamos a ir contando Cuando lleguemos al minuto 14 Cuidado con esto En el carril inferior Slow Que recibe la fuerza de Relic Pero quien él va a recibir Es la fuerza de 4 jugadores De Isurus Llegaba la teletransportación Cotopaco algo tarde Pero con el catacleto Dios mío Lo que juega Se lanzó con todo No le importa No se puede llevar el cuadro No te lo puedo creer Era el momento de Gloria Podría haber sido 4 asesinatos El solo El completamente solo Pero por muy poco Rafa No lo pudo conseguir Sin embargo Son 2 asesinatos A su favor Llegó Arce a limpiar Llegó el soporte a limpiar El vengador aparecía Y se termina llevando La partida se tranquilizó un poco Por así decirlo Pero Infinity seguía tumbando Presionando Y defendiendo Y se llevaban todos los dragones Pero es Hasta el minuto 27 Donde Infinity comienza al varón Isurus lo defiende Y en una acción ofensiva De Infinity Muere Sol y Snake Ahora sin el smite Infinity retrocede Y el tiburón se lleva al varón Isurus presiona el carril central Pero no llegan a tirar la torre El que presiona como si tuvieran el varón Es el equipo del infinito Pero nada exagerado Minuto 34 Infinity se hace el segundo varón Estos empujan el carril central Tuman torre de inhibidor Inhibidor Y así se llevan la partida Día 2 Infinity contra Old Knights El primer lugar contra el segundo Los dos equipos más fuertes de la liga Pero eso no es todo Se están jugando el primer lugar de la tabla Desde la selección y bloqueos Se puede ver que esta partida Será muy pareja La partida comienza muy tranquila No hay emboscadas en 3 minutos Fue hasta el minuto 6 Donde Infinity comienza a demostrar El dominio de macrojuego Rotan al carril superior Pero por sorpresa Houtley estaba cerca Deciden no hacer nada En ese momento Entonces al minuto 9 Deciden volver a hacer la jugada Old Knights no tiene como responder Y con Topaco se lleva la primera sangre Así que también Solid Snake aprovecha Que Hoblet está en bot Para hacerse el heraldo Minuto 13 Solid Snake se emboscará Al carril superior Y tirará a Aldo Pero para su mala suerte Estaba Hoblet cerca Y Brown tira Teletransportación al carril Aún así el heraldo Si llegó a pegar la torre Al minuto 17 La partida Se encuentra muy pareja En oro No hay más de 100 De ventaja Por parte de Old Knights La partida se tranquiliza un poco Infinity tiene la ventaja De oro ahora Pero no hay nada Que puedan hacer ambos equipos Es jugar a castigar El error Mientras Parang Empieza a hacerlo de siempre El empuje dividido Minuto 25 Infinity se encuentra mal posicionado Y Old Knights castiga Tomando la vida De Cotopaco y Arce La balanza se empieza A inclinar hacia los caballeros Bueno nos vemos Dice Renju Se tiene que ir de ahí Cotopaco queda en mala posición Se cruza la persecución Implacable Plugo está jugando Legendariamente por el Franco Completamente soleado Se llevó a todos los jugadores De Infinity Al menos dos asesinatos Pero el infinito Responde tres minutos después Cerca de Varong Se arma la Team Flag Pero al principio Parecía ser a favor de Infinity Pero Parang Estuvo bien posicionado Todo el tiempo Y terminó por matar A tres integrantes Del equipo campeón Minuto 31 Infinity ve la oportunidad De hacer Varong Parece que todo va bien Pero Parang Comienza a hacer de las suyas En el carril inferior Es una carrera Contra el tiempo Infinity no cancela El Varong A pesar de todo Parang sigue tumbando Y entra hasta las torres Del Nexo Infinity regresa Ya muy tarde Y como mataron A Solid Snake Ya no pueden asegurarse El Varong Por lo que All Knights aprovecha Esta mala decisión Para llevarse esta bonificación Y aparte dejar expuesto El Nexo La partida Se puso en crisis Al minuto 34 Infinity estaba mal posicionado Y esto sentenció Toda la partida All Knights gana Y a su siguiente partida Le ganó a KLG Y terminó por ponerse En primer lugar de la tabla E Infinity en segundo Así es como van a quedar Los Playoffs La verdad Es que espero con ansias Infinity ya está en semifinales A un paso de la final de Colombia Vamos a seguir apoyando con todo Porque quiero que Infinity Nos represente internacionalmente No sé qué piensen ustedes Qué les ha parecido La fase regular Déjenlo todo en los comentarios Y nos vemos Hasta el próximo video